Nicaragua Sí, ahorita nosotros estamos trabajando lo que es alrededor de mil metros lineales en lo que es el boulevard, en la ornamentación del boulevard Coyotepe, el tramo Coyotepe hacia la Rotonda de las Flores. Los trabajos iniciales consisten en limpieza, en rebajar un poco el sustrato que está bastante alto y el mejoramiento. El mejoramiento consiste en hacer fumigación para el control de plagas y posteriormente venir y empezar a sembrar. Vamos a sembrar diferentes especies de plantas ornamentales con flores, como les había dicho anteriormente va a ser lo que son plantas trinitarias o bungambilias. Vamos a sembrar también plantas que hemos venido sembrando en algunos lugares como son Santa Cecilia y otros colores también que ahorita son parte del diseño de la ornamentación para que se mire bonito y florecido todo tiempo. Celebremos juntos con solidaridad, que viva el Trabajo, que viva la paz, Nicaragua firma, en paz y unidad. Lo que queremos. Le habíamos dado un plazo largo de tres meses porque no solamente es venir y venir metiendo las plantas, sembrando, sino también es darle tratamiento al suelo, darle el mismo tratamiento a las plantas, venir portando algunos árboles que están dañados, que ya están muertos, llenos de plagas, venir removiendo. Entonces habíamos previsto tres meses, pero bueno, hemos tenido un avance extraordinariamente mejor del que veníamos nosotros programándonos. Entonces es posible que ya dentro de dos meses ya tengamos nosotros ya listo y bonito nuestro boulevard. Vamos a empezar ahorita sí por tramos, vamos a empezar ahorita con el tramo más largo, el tramo inicial, que es del Coyotepe a la Rotonda San Jerónimo. Ya ahorita nosotros ya venimos trabajando bastante parte del suelo y ahora ya vamos a empezar con la ornamentación. En esta semana nosotros empezamos con la ornamentación y ya es ahorita en este paso donde se va a ver el cambio y ya sería empezar a la segunda etapa del proyecto que nosotros venimos manejando. Y posteriormente caer a la tercera, que es lo del mantenimiento, la poda y lo que conlleva para que se mantengan bonitas y florecidas las plantas. Juntos digamos reconciliación.